Para empezar a bailar No me va, no me va, ¿por qué no me da las ganas? ¡Vamos a bailar! Que mi voz suba a los montes Que va a la tierra y truene Los veneros del pueblo Desde ahora y desde siempre ¡Rabia de celo! ¡Rabia de celo! Porque ve a su leona Porque ve a su leona No me va, ay, ay, ay ¡Ole! ¡Apa! ¡Ole! Porque ve a su leona Porque ve a su leona Cantando la nieve y el frío Oh, 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 oh Para empezar a bailar tengo que pedir licencia Así que no me ayúdia Justo Gracias.